Sabatela se encamina al AFSCA, el presidente del bloque Nuevo Encuentro de Diputados, dijo que siente orgullo por haber sido propuesto por Cristina Fernández para conducir el ente encargado de cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y destacó que la norma constituye un avance enorme en la democratización de la palabra y la pluralidad de voces.